¿Qué tal? Soy el maestro Erije Cárdenas y esto es México antes de México y saludo con mucho gusto a los integrantes del proyecto de divulgación cultural cultura universal Dante Martínez que pues nos acompaña desde Michoacán y Cristian Bautista desde la Ciudad de México. Pues chicos muchas gracias por aceptar esta invitación. Es una charla que teníamos pendiente para hablar acerca de las dos unidades políticas, los dos imperios más importantes de este territorio, de este país que le llamamos México al momento del contacto con los españoles, al momento del arribo de la gente de Castilla. Entonces bueno precisamente está Cristian Bautista que ahorita está estudiando la licenciatura de la historia de la UNAM, en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México y también tenemos a Dante Bernardo Martínez que está trabajando con arqueólogo ahí en Michoacán. Es egresado de la licenciatura de arqueología en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. O sea, ahí somos de la misma alma mater y actualmente pues haciendo la maestría en la Universidad de Michoacán. Especialista en esta zona del occidente de México, que valga decir, ha sido un poco desconocida por parte del discurso histórico en general de nuestro país. Entonces bueno, para darle un poco de voz, de conocimiento a este pasado que también es muy importante en la historia de México y en la historia universal, pues vamos a hacer esta charla donde pues nos explicarán, verdad, cuál fue el origen de estos dos grandes imperios y cuáles fueron sus luchas durante muchos años antes de llegar a los españoles. Así que bueno, muchas gracias, muchas gracias chicos. Gracias a ti Eric y también un saludo a todo el público que nos está siguiendo en este momento. Igualmente, pues muchas gracias Eric por la invitación y igual les mando un saludo afectuoso a todos los que están viendo México antes de México y pues con muy gustoso de estar aquí y pues bueno, vamos a platicar sobre esta cultura un poco desconocida, ¿no? En la historia nacional, pero bueno, creo que tiene su papel muy importante. Sí, así es, el discurso se ha centrado mucho en los aztecas, en los en los mexicas, ¿no? En la triple alianza y la verdad es que se habla poco, hay poca información acerca de lo que fue el imperio tarasco, incluso bueno, el idioma urepecha que se habla ahí en Michoacán es un idioma que no tiene una familia lingüística propiamente similar a los a los idiomas de alrededor, ¿verdad? El origen de esta cultura, Dante, en esta región y cuando se empieza a posicionar más o menos, ¿qué tanta antigüedad lo podríamos identificar o cuál será la temporalidad de esta cultura purépecha? Bueno, antes que nada, pues yo quisiera recalcar que Michoacán, a pesar de que es un estado del que poco se habla desafortunadamente a nivel nacional en materia de arqueología, pues es uno de los estados más ricos, ¿no? En este aspecto, quisiera iniciar mencionando, ¿no? Pues que la ocupación humana de Michoacán, pues se remonta, por ejemplo, desde hace por lo menos unos doce mil años antes del presente, cuando se encuentra acá en Michoacán un sitio que se llama la Cueva de los Hacheros, donde tuve la oportunidad de trabajar y hacer mi mi tema de tesis de licenciatura, ¿no? Que es un sitio casado-recolector, entonces pues sabemos que desde el pleistoceno final, pues el ser humano ya ha habitado aquí, en una tierra que hay que decirlo, muy rica en agua, muy rica en recursos de todo tipo, ¿no? Este, con climas muy variados, tenemos una tierra caliente, tenemos sierra fría, tenemos costa, este, tenemos, este, planicies, valles, matorrales, entonces, pues, y obviamente, pues una actividad volcánica muy constante, ¿no? Ahorita recordando que el Paricutín cumple 80 años, ¿no? De haber explotado, ¿no? Entonces, pues es un área muy rica donde la agricultura es próspera y que, donde hay muchos lagos, tenemos, pues, lagos muy grandes como Pátzcuaro, Pulseo, por ahí compartimos con Jalisco parte del lago de Chapala, este, ríos muy importantes como es el Erma y el Balsas, y quiero, digamos, que poner este contexto geográfico para que la gente se dé una idea de lo llamativo que fue el estado de Michoacán precisamente para, pues, el, pues, el hacer generar asentamientos humanos desde épocas muy, muy tempranas, ¿no? Entonces, las sociedades complejas en Michoacán empiezan a aparecer desde complejos culturales muy antiguos como es, este, elopeño, como es Capach, estamos hablando de 1800 antes de Cristo, 1500 antes de Cristo, todavía ni siquiera se desarrollaba completamente la cultura olmeca en el Golfo de México y aquí ya teníamos, pues, sociedades, digamos, de carácter tribal que ya tenían ciertas prácticas que van a considerarse panmesoamericanas, como el juego de pelota, este, sobre todo el juego de pelota con bastón, ciertas prácticas funerarias, el comercio con la jadeíta, ¿no? Entonces, pues, bueno, tenemos un desarrollo bastante interesante. Para el periodo formativo tardío vamos a tener también, pues, el surgimiento de una cultura muy importante que es Chupícuaro, que va a tener una influencia muy importante dentro de la conformación de ciudades como Teotihuacán y, por supuesto, para el periodo clásico Michoacán no es exento de recibir una influencia cultural de esta gran urbe que fue, pues, la más importante durante ese periodo, pues, hablamos de Teotihuacán, ¿no? Para dar una idea, Dante, disculpe que te interrumpa, el periodo formativo tardío estaríamos hablando prácticamente de al inicio de nuestra era, ¿no? Digamos, unos 200 años antes de nuestra era, 200 después de nuestra era. Más o menos. O sea, digo, un aproximado, lo que nos podría dar más o menos la arqueología, ¿no? Y el clásico, cuando compartían, perdón, la temporalidad con Teotihuacán, pues, posterior a esto, ¿no? Después de los 200 de nuestra era y, pues, no sé, en el caso de Michoacán, si también más o menos por ahí del 800, ¿no? De nuestra era. Estaríamos hablando de esta cultura, este, Chupícuaro, aproximadamente. No, más bien la cultura Chupícuaro la hablamos más o menos como en el 650 antes de Cristo, al cero, justamente ya al año cero, que es donde se empieza a desarrollar Teotihuacán. Todavía tiene un desarrollo un poquito más adelante, en el 200 después de Cristo, pero justamente a partir del cero al 600, al 550, 600 después de Cristo, es esta gran influencia teotihuacana que va a llegar a Michoacán. Está en muchos sitios con esta influencia teotihuacana que muestran, pues, unas relaciones no solamente comerciales, sino estrechamente culturales, como es el caso de la cuenca de Huitzeo. Y posteriormente, en el periodo que nosotros comprendemos como epiclásico, que es del 800, digo, sí, más o menos del 700 al 900 después de Cristo, van a surgir, pues, varias ciudades muy importantes, muy vinculadas con lo que también va a estar pasando en la zona de Hidalgo, sobre todo con esta enorme ciudad que conocemos como Tula, ¿no? En este periodo, lo único que quisiera recalcar, pues, es la importancia, la importancia que tiene Michoacán como exportador de obsidiana, la obsidiana del sistema Sinapecuarucareo en este periodo se convierte en la más consumida en todo Mesoamérica, superando inclusive a Sierra de las Navajas en Hidalgo, y posteriormente, en el posclásico temprano, precisamente, vemos un rompimiento, ya para entrar en materia de lo que nos interesa, empezamos a ver un rompimiento cultural muy interesante que empiezan a verse como desarrollos locales bastante particulares en cuestión de manifestaciones culturales, en cuestión de ciertos tipos cerámicos, de ciertas prácticas, que parecen hasta cierto punto distanciarse un poco de lo que está pasando en el resto del occidente de México, como Jalisco, Nayarit, Sinaloa, como del propio altiplano central, y es ahí donde, pues, precisamente tendríamos, digamos que entre el 1100 y el 1300 después de Cristo, 1200 después de Cristo, tendríamos las primeras reminiscencias de lo que acá se le ha llamado como el prototarazgo, ¿no? Entonces, antes, para resumir esta parte sobre el origen de los tarascos, tenemos dos versiones, ¿no? La versión, una versión histórica que viene en un documento etnohistórico del siglo XVI que se llama La relación de Michoacán, escrita por el fraile Jerónimo de Alcalá, más o menos se la empezó a escribir por ahí de 1538 y la terminó en 1541, cuando se la entregó al virrey Antonio de Mendoza, a su paso precisamente por Michoacán, yendo hacia la famosa Guerra del Mixto, ¿no? Entonces, pues, en este documento, pues, obviamente que, pues, relata, digamos, el objetivo de este documento, pues, es relatar sobre la historia de este pueblo, sobre todo sobre el linaje gobernante que son los huacusechas, y, pues, viene un apartado sobre el origen de los tarascos, que hasta cierto punto históricamente es parecido a lo que vemos en los mexicas, es decir, nos habla de un pueblo migrante que llega de, aparentemente, del norte, nunca dice dónde vienen, pero se hacen llamar chichimecas, ¿no? Entonces, pues, muchos asumen que probablemente vienen del norte, este, llegaron a Michoacán, a la zona central de Michoacán, llegan a un monte que se llama Wiru Guarapecho, cerca del pueblo de Zacapu, este, y ahí, pues, ese linaje de los huacusechas dirigido por un cacique de nombre Ireti y Ticatame, pues, establece, y, pues, es una historia muy parecida a la de los mexicas, ¿no? Empiezan a tener conflictos con los linajes, este, con los linajes locales, ahí lo único interesante de la relación de Michoacán es que dice que, pues, precisamente llegan a una zona donde ya se hablaba el purépecha, que bien lo dijiste al principio, es un idioma aislado, o sea, el purépecha no corresponde a ninguna de las grandes familias lingüísticas de, este, de Mesoamérica, es decir, no forma parte del Yutonahua, no forma parte del Otomangue, no forma parte de la familia Mijesoke. En el caso de los, en el caso de los mexicas y de los grupos nahuas, pues, pudiéramos rastrear, digamos, el origen de esa mitología a través de la familia yuto-azteca, ¿no? Es decir, desde el suroeste de los que son Estados Unidos, ¿no? Desde la zona Navajo, desde la zona Hopi, este, acá en Sonora, pues, los pápagos, cojonodam, etcétera, hasta llegar al centro del país, ¿no? Y en el caso del purépecha no se puede hacer esa, no, no se puede rastrear el origen de ese. No se puede rastrear lingüísticamente. No, hay que, hay muchas hipótesis sobre los grupos, este, protopurépechas. Hay quienes dicen que son grupos migrantes, y que sí pueden ser migrantes del norte, aunque ya esa teoría se está desechando mucho hoy en día. O sea, hubo momentos donde se popularizó mucho la idea de que podían tener un origen sudamericano, ¿no? Sobre todo andino, por ciertas semejanzas que guarda el purépecha con el quechua y el quechua aymara, que también hace falta muchísimo trabajo para poder corroborar. Y hay otra hipótesis que dicen que probablemente los purépechas son un grupo que llegó a Michoacán hace miles de años y que ahí se quedaron. O sea, algo parecido como los euskeras en España, ¿no? Que es un idioma que ahí se quedó enclavado y pues ahí se quedó, ¿no? Y no salió. Puede ser, hay mucha evidencia de que habla de que probablemente los grupos protopurépechas están en Michoacán desde hace, pues sí, por lo menos dos mil años, ¿no? Precisamente se le vincula con un complejo que se llama Lomalta, aunque también sigue haciendo falta mucha investigación arqueológica para poderlo corroborar. Yo creo que sí es muy posible que hubiera purépechas desde tiempos muy, purépechablantes desde tiempos muy remotos. Obviamente que no hay que confundir un grupo lingüístico con la conformación de una entidad política que posteriormente va a ser, pues, el Imperio Tarasco, ¿no? Que va a tener sus particularidades. Y como te iba diciendo, pues, supuestamente, la relación de Michoacán sigue el esquema de la historia tolteca-chichimeca. Es decir, eso es algo que, por ejemplo, autores como Alfredo López Osteen han trabajado bastante bien. Un grupo migrante que se conecta con un grupo local que ya estaba desarrollado, que ya estaba... O sea, una parte bélica, bárbara, que se conecta con una parte civilizada, avanzada, en este caso los huacusechas con el linaje de Jarácuaro. Y de ahí, pues, surge una mezcla que va a derivar, pues, precisamente en el Imperio Tarasco. Aquí la diferencia sería que este grupo migrante llegó a una zona y aprendió el purépecha, que se hablaba en esta zona, digamos, y en el caso de los mexicas, pues, eran... Tenían un idioma en común, ¿no? Venían... No, ya hablaban el purépecha. O sea, según el relato histórico, ambos grupos hablaban también el purépecha. Este... pero... pues, bueno, la evidencia arqueológica nos está diciendo, pues, algo, pues, completamente diferente, ¿no? Lo que vemos arqueológicamente es que si algo pasa, o sea, hagan de cuenta que este grupo, los huacusechas, aparentemente llegan a la cuenca lacustre del lago de Pátzcuaro, ¿no? Y ahí es donde empiezan a formar una especie de triple alianza parecido al centro de México, en una... este Pátzcuaro, nada más que, pues, en lugar de Tenochtitlán, Tlacopan y Pexopuaca, sería Pátzcuaro y Huacho y Zinzunza, ¿no? Aparece una relación de Michoacán, aparece un líder, muy parecido al... al... al complejo epopéyico de Seacatistopilsin, es decir, un sacerdote vinculado con los dioses, este... también muy parecido a lo que es la figura retórica de Ocho Venado Garra de Jaguar, ¿no? Y que este personaje, Tariakuri, cuyo nombre significa sacerdote del viento, pues, es el que unifica a todos estos pueblos para empezar a generar, pues, el inicio de lo que nosotros conocemos como el Idechecoa Zinzunzananapu, que es, pues, el... el Imperio Tarasco. Pero la evidencia arqueológica, lo que nos está mostrando es que estas ciudades, tanto de Pátzcuaro y Huacho y Zinzunzan, son más remotas de lo que probablemente el relato histórico nos dice. Ahora, también, este... sí vemos que en este momento, precisamente, el posclásico temprano, posclásico medio, algo está pasando en la cuenca del lago de Pátzcuaro. Eso es definitivo. Empiezan a haber muchos vínculos entre estas todas grandes ciudades que rodean la cuenca del lago de Pátzcuaro y, aparentemente, pues, se están unificando. ¿Con qué motivo se están unificando? Esa es como la pregunta que todavía, pues, no... ni en la historia ni en la arqueología tenemos todavía respuesta. Hubo un arqueólogo que se llama Arturo Oliveros que, inclusive, propuso... digo, es una de las hipótesis, digamos, más, este, controversiales, pero, bueno, no se descarta que probablemente los grupos del lago de Pátzcuaro se unificaron precisamente por la amenaza de algún grupo que iba pasando por ahí. Y Oliveros tiene la idea de que ese grupo que iba pasando y que significaba una amenaza, pues, eran precisamente los nahuablantes que iban hacia el altiplano central. Y es que hay que recordar que, este, hay muchos relatos también históricos, por ejemplo, el Códice Durán o el Códice Telleriano Remensis que mencionan que la incursión mexica pasó por Michoacán, ¿no? Inclusive el Códice Telleriano Remensis menciona que pelearon con los del lago de Pátzcuaro y que fueron expulsados del lago de Pátzcuaro y, pues, posteriormente se asentaron en el altiplano central, ¿no? En lo que hoy es Tenochtitán. Sí, que es lo que conocemos como la tira de peregrinación. Menciona como un topónimo importante en Michoacán. Claro, ajá, ¿y qué pasa, no? Entonces, pues, eso hasta cierto punto le dijo Oliveros, bueno, estamos viendo que en el lago de Pátzcuaro las ciudades se están unificando, se están fortaleciendo. O sea, a lo mejor es porque había una amenaza, ¿no? Que había que repeler. ¿Quién sabe? Lo del futuro no lo dirá, pero, bueno, es una hipótesis interesante. Lo que sí es que ya lo adelantaste. No hay que quedarnos con la idea de que el náhuatl es un idioma del altiplano central. De hecho, aparentemente, lo que dicen los lingüistas es que sí es un idioma que llega por lo menos después de la caída de Teotihuacán al altiplano central y que más bien el idioma o los idiomas autóctonos del altiplano central son el otomí, el mazahua y el mazatzinca, ¿no? Y algunas otras variantes del otomangue. Y es que hay que recordar que hay otro, hay un núcleo muy grande del náhuatl antes que es Jalisco, precisamente, ¿no? Donde se hablaba el náhuatl y que tenía una gran cantidad de variantes dialécticas del náhuatl. Pues sí, hay quienes ya hipotetizan que probablemente, pues sí, los grupos náhuatl vienen precisamente del occidente norte de México. Se piensa, se creía que probablemente habían pasado por el Erma, ¿no? Por el norte, por Guanajuato, por el Estado de México. Pero lo curioso es que la evidencia arqueológica ni la evidencia lingüística inclusive acompaña esa hipótesis porque no tenemos toponímicos náhuatl en toda esa zona del Erma Santiago, hasta Chapala, en Chapala sí. Pero donde sí tenemos una gran cantidad de toponímicos y hasta inclusive evidencia de náhuatlantes por las fuentes históricas es precisamente la conexión Tepalcatepec-Balsas, es decir, por la Tierra Caliente de Michoacán, que ahí sí los españoles mencionaron la presencia de muchos grupos náhuatlantes en toda esa zona y que probablemente se conectan por el Tepalcatepec-Balsas y sabemos que el Balsas es un río que llega al altiplano central. Es una de las tantas hipótesis que hay, pero regresando, pues, al caso del Estado Tarasco, pues surge esta unión, surge esta entidad política que empieza desde el lago de Pátzcuaro a someter pequeños señoríos cercanos, ¿no? Empiezan a, este, Tareacuriri, es este líder que logra esta unidad y aparecen, este, su hijo Ikingaje y sus dos sobrinos Irepan y Tangashon que también eran señores huacusechas y a cada uno les dio una de estas grandes ciudades, ¿no? A su hijo Ikingaje le dio Pátzcuaro donde se encontraba su asiento, a su hijo, a su sobrino, perdón, Irepan, le da la ciudad de Iguatzio y a su otro sobrino Tangashon le da la ciudad de Sinsonsan y estos sobrinos, ¿no? Esta etapa que nosotros le llamamos la etapa del Tiumvirato es el inicio y una serie de conquistas que van a llevar, pues, el dominio huacusecha hacia zonas como el lago de Quitseo, hacia zonas como la Tierra Caliente, hacia zonas como los valles centrales de lo que hoy es Zamora, hacia el oriente del Estado de Michoacán donde conquistan una ciudad muy importante que ya platicaremos de esta ciudad que se llama Tajimaroa que esta ciudad aparentemente era de Otomís y donde había nobleza todavía tolteca según lo que dicen este, este, ahí se me fue el nombre del, este, no sé, monarquía indiana, según lo que dice monarquía indiana de Torquemada, en Tajimaroa había nobleza tolteca y también descendientes de Nopalsin que forma parte del linaje de Xolotl, entonces, pues, empiezan a conquistar, pues, estas ciudades importantes pero todavía no es el momento del contacto con los mexicas, entonces, aquí le cedo la palabra a Cristian a ver si nos quiere decir algo rápido de los mexicas. Entonces, antes de la participación de Cristian, pues, tenemos toda esta zona al occidente, al norte, que es Jalisco, a lo mejor también de este lado Colima, al sur de Michoacán, que estaría colinando actualmente con el Estado de Guerrero, que son hablantes de Nahuatl, principalmente, en la presencia otomí o también de otros grupos menores, la menor presencia de otros grupos más bien, y en medio, pues, tenemos toda esta, toda esta cultura purépecha, ¿no? Claro, exacto, en la zona central de Michoacán. En este recorrido que vendría, ¿no?, desde el noroeste hasta el centro de México, ahí se rompe esta continuidad de la cultura náhuatl, ¿no? Exacto. La cultura purépecha. Bueno, realmente no tengo mucho que decir porque creo que el tema de los mexicas es bien conocido, pero pues debo señalar al menos un par de cosas, como por ejemplo, el que fue el gobernante Ashayacatl, este joven que conquistó a los señores de Tlatelolco, el que se decidió enfrentar al final a los tarascos porque tenía la idea bastante errada de que iba a poder vencerlos, quizás se había sentido envalentonado por la muerte de Mockiwix, el señor de Tlatelolco y de hecho este Ashayacatl era todo un personaje en muchos sentidos porque no era el típico gobernante que se quedaba atrás, ¿no? Era un personaje que luchaba junto a sus hombres y aceptaba incluso duelos personales. De hecho, él en un duelo personal mató al señor de los Tlatelolcas y lo despedazó y fue él en persona el que estuvo en ese encuentro, en ese enfrentamiento particular a manera de duelo y de hecho siguió teniendo ese tipo de enfrentamientos en varias ocasiones incluso pero ya hay discusión sobre si esto fue contra los Matlas Incas o contra los Tarascos pero en uno de esos duelos recibió una herida bastante grave en la pierna que lo dejó bastante mal. Es más que no hay que adelantarnos tanto, Cristian. Bueno, es que también la historia de los Mexicas es súper conocida y de hecho en la ocasión pasada también tuve oportunidad de hablar de ellos y en cualquier caso yo creo que ellos los Mexicas en sí mismos necesitan como que su propio espacio entonces no sé como que es el momento de brillar de los purépechas también hay varias cuestiones interesantes en ese ámbito por ejemplo siento que faltó una cosa que me gustaría preguntarte para que también el público la tome en cuenta porque es parte de la discusión ¿por qué purépechas y por qué tarascos? eso te lo pregunto yo porque es un tema me gusta mucho la explicación que hay detrás bueno es una muy buena pregunta de repente en muchos foros se dice no, no son purépechas son tarascos o son tarascos no son purépechas bueno es un debate muy añejo la verdad hasta cierto punto también ya se ha vuelto un poco como cansado porque no se llega como a un consenso claro hay que recordar que bueno es que ¿por qué por ejemplo los arqueólogos no le decimos purépechas a los bueno a los habitantes del Michoacán del posclásico tardío que formaron parte de esta identidad política primero porque la palabra purépecha significa gente común o gente o sea es un equivalente como a la palabra más igual en el náhuatl o sea es simplemente gente ¿no? es un es un pues sí un gentilicio para referirse a cierto estrato de las clases sociales del imperio tarasco ¿no? en este caso la gente trabajadora y eso por ejemplo lo dicen por ahí la relación geográfica de Cuizeo dicen no pues es que esta gente se dice que hablaba la lengua purépecha que es la lengua de la gente trabajadora esto quiere decir que al igual que en el náhuatl había un náhuatl franco que había un náhuatl franco y un náhuatl como de la gente común también en el purépecha aparentemente había un purépecha de la gente común y un purépecha que hablaba la élite precisamente a los nobles perdón se les decía chaechas ¿no? entonces este primero por eso no utilizamos la palabra purépecha porque la palabra purépecha en ese contexto era para referirse específicamente a un grupo social ¿no? que no englobaba gobernantes que no englobaba caciques sacerdotes guerreros nobles ¿no? este pero hoy en día el pueblo purépecha actual pues ha reivindicado ese nombre como pues el nombre que ellos quieren utilizar para autodenominarse como pueblo originario y lo cual es completamente válido y se respeta por eso hoy en día a los purépechas actuales así se les dice purépechas ¿no? este no se les dice tarascos ahora ¿qué pasa con el término tarasco? ¿por qué hubo tanto rechazo por el término tarasco? sobre todo por parte de los purépecha hablantes pues porque hay una versión precisamente en la relación de Michoacán donde decía que se les decía tarascos porque así les decían ellos a los españoles ¿no? que tarasco significa este yerno ¿no? entonces ahí cuentan una versión así como media trillada de que supuestamente los tarascos les dieron mujeres a los españoles y que por eso a los españoles decían tarasco y que es la palabra y sí existe la palabra tarasco y que es yerno pero este los este y que por eso los españoles les empezaron a decir tarascos entonces los purépechas actuales pues no les gusta la palabra tarasco porque lo asocian con un origen despectivo ¿no? con un apodo que les puso los españoles sin embargo este hoy en día bueno las investigaciones han avanzado y hay un relato muy interesante que es el de Fray Bernardino de Sagún que propone otro origen alternativo de esta palabra de por qué les dicen tarascos y que aparentemente se les decía tarascos antes de la llegada de los españoles y él decía que se les decía tarascos por un dios que ellos tenían que era taras que era su dios máximo y que era un equivalente a Mishkoatl según él lo interesante es que en la cosmovisión tarasca no existe ningún dios que se llame taras de hecho su dios máximo es Kurikaweri un dios del sol un dios del fuego dios cazador y dios de la guerra este entonces por qué este Fray Bernardino de Sagún dijo taras lo más probable es que el informante de Fray Bernardino de Sagún le haya dicho la palabra tareshi que significa ancestro entonces entonces los tarascos a sus esculturas de deidades les decían tareshi así era como le denominaban a esas esculturas entonces yo creo que Sagún a lo mejor se equivocó y pensó que a lo mejor le dijeron le enseñaron alguna escultura o algo y pensó que así se llamaba la deidad tarasho tareshi y eso es bien interesante porque la palabra tareshi pues significa ancestro y esta raíz de tare o tara está muy presente en muchas de las palabras más importantes de los tarascos por ejemplo tareta que es parcela o la tierra tareri que es parte de labrar tarequa que es el instrumento con el que se labra la tierra entonces esta palabra está como ínfimamente muy relacionada con lo que es la tierra con lo que es como el origen entonces probablemente o sea tarasco tarasco o sea venga también o muy probablemente venga como de esa esa vinculación con el ancestro que al final de cuentas por ejemplo tarasco que significa yerno el yerno también es una especie de ancestro inclusive lo puedes ver en los documentos etnohistóricos del siglo XVI como le dan mucha importancia a los yernos entonces yo creo que por ahí ha habido como ciertas confusiones y por eso utilizamos también la palabra tarasco para referirnos a estos pueblos porque hay que recordar que al igual que el caso de los mexicas las entidades políticas en Mesoamérica son multilingüísticas y multietnicas es decir que no todos en el imperio tarasco hablaban purépecha bueno probablemente si hablaban purépecha pero a lo mejor su lengua materna o su lengua originaria pues fuera el otomí fuera el náhuatl fuera el matlatzinca fuera el mazahua o sea en el caso del imperio tarasco pues teníamos una grandísima cantidad de hablantes de diversas lenguas chontal cuicateco yulteco sacatulense distintas variantes del náhuatl distintas variantes del purépecha otomí sobre todo matlatzinca mazahua este pame etcétera entonces pues no podemos decirles a esos grupos purépechas porque no eran propiamente purépechablantes pero utilizamos precisamente el término tarasco porque ya engloba todos estos grupos que de alguna manera ya estaban vinculados precisamente con esta entidad política que es el iretecua o el reino de Sinsunza y precisamente sí a lo mejor aquí se vincula entonces con lo que empezó a comentar Cristian de que ya en tiempos de Asayacat es cuando comenzarían entonces los enfrentamientos vamos a poner el tema sobre la mesa quién fue el que atacó primero vamos a decir si fue el expansionismo tarasco o si fue el expansionismo mexica el que se empezó a meter en el territorio de otro todo